¿Qué va, Álvaro? ¿Ahora sí bailaste? ¿Te tanes? No, bailé siempre, ¿eh? ¿Qué tal el tango que te aventaste? ¿Para que vean? ¿Para que vean? ¿Ahora sí ensayaste? Te cayeron bien tus 15 años. Esto es genial todo, ¿eh? Padrísimo. Ándale mis 15 años para que veas. Estas veces salieron arrastrados. ¿Quién tú? ¿Esos? ¿Por qué? No, pues de la buena fiesta. Si nos hubieras bailado con todos los camarones. Ah, pues se hubieran quedado. ¿Sí se quedaron? Sí. Un ratito si nos quedamos. Sí, estuvimos un rato. ¿Se divirtieron? ¿Comieron? Yo me quedé hasta cuando bailaste la de mí. La mujer del pelón, ¿o cómo se llama? La de pelotero. La mujer del pelón, fíjate, se siente identificado. Oye, pero hoy sí hasta se llevaron de calle a mi César Ureña y a Marisol. No, nos llevamos a nadie de calle. No sé, es cizañero este y le encanta. No, pues lo salvó el público. No, pues nosotros no, no, no. Yo no saqué a nadie. Quiere decir que las cosas que lo están haciendo, lo están haciendo bien. Fíjate, ahí vamos mejor. Sí, gracias a Dios, estamos mejor. Sí me costó mucho, ¿eh? Hasta lloré, güey. Yo no lloro en tele. Sí me costó mucho. Ya está bien peinadita, bien. Ay, este es el enemigo, güey. Dime algo bonito, híjole. Pues que bailaste bien. Ah, gracias. Gracias. Un tanguito de Gardel ahí tú. Oh, que la canción. ¿Te harás una foto ahora? Pírate. Pírate, señores. Ay. Ay.